Hola, buenas tardes, mi nombre es Natalia Salamanca, yo estoy estudiando el máster en enseñanza de español como lengua extranjera y el día de hoy estamos con mi estudiante, él es Cyril, es un estudiante francés y lleva dos meses estudiando conmigo, él en este momento está en inmersión en Colombia, es un estudiante que tiene un nivel de español avanzado, entonces bueno, ya démosle paso a que él se presente, porfa, Cyril, cuéntanos tú de dónde eres. Bueno, buenas tardes, soy Cyril, soy de Francia, hace rato, hace seis meses estoy viviendo en Bogotá y no era la primera vez que pasaba tiempo en Colombia, entonces llegué en Latinoamérica y me tocaba aprender el español primero porque no sabía nada de eso, porque antes en la escuela estaba estudiando otros idiomas así empecé a aprender como hablando con la gente y después quería como seguir clase de español para aprovechar el hecho que estoy acá y para tener más lógico, vocabulario y que mi español sea más fácil con la gente. Súper, bueno, vamos a iniciar, te quiero hacer una pregunta un poco personal, familiar, cuéntame de pronto en tu familia si tus padres son franceses, si tú te criaste escuchando solamente el francés o si de pronto tenías algún otro idioma en tu contexto. Mis padres, los dos son francés, pero con sus trabajos respectivos tenían que hablar de inglés, entonces ellos sabían otros idiomas, pero tampoco lo hablamos en casa, estábamos hablando francés, pero sí en la familia la gente ya conocían otro idioma y para mí personalmente yo había pasado como hace cinco años, algo así, casi seis meses en Berlín, en Alemania, entonces yo, pero bueno, era más difícil Alemania que el español, pero creo que aprendí un poquito a aprender otro idioma, viviendo acá y por eso no era la primera vez que fui a vivir en un país donde no era mi idioma nativo. Y aparte de Colombia, ¿has viajado a algún otro país de habla hispana? Y ya fue, antes de viajar a la primera vez a Latinoamérica, porque soy del sur de Francia, había pasado tiempo de vacaciones en España, pero en ese tiempo no sabía nada del idioma español, nada, 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 porque no lo había estudiado. Entonces, si no, fui acá a Colombia y también al Perú, como un mes, un mes al Perú. Y es verdad que el acento es un poquito diferente y hablan más despacio y allá, bueno, depende del lugar en Colombia, pero es otro, hay diferencias y para mí es más fácil hablar español en Latinoamérica que en España, porque cuando estoy en España tienen un acento diferente, tienen palabras diferentes y para mí me cuesta más escuchar, entender, aquí es más fácil porque lo aprendí solamente acá. Ok, no sé, todos tenemos ciertos pensamientos o de pronto estereotipos frente a las culturas, digamos que tú como francés que estereotipos tienes sobre nosotros los colombianos o de pronto los españoles viviendo allá y que de pronto te hayas dado cuenta que puede que sea cierto o puede que no viviendo en Colombia y estando en Colombia. ¿Será que de pronto...? Hay diferentes estereotipos que existen y, bueno, que es un... pero hablamos de Colombia. Sí, pues hablamos. Sí, hablamos de Colombia o de Latinoamérica o Colombia. Bueno, Colombia no... bueno, empezó a ser un país más avanzado con el turismo, pero en comparación, por ejemplo, con el Perú o Argentina o Brasil tiene un poquito de retraso por la historia del país porque había movimientos de guerra, de seguridad que no era tan fácil antes. Entonces, Colombia sigue siendo un poquito en el mente de la gente, quizá a veces un poco peligroso, pero de lo que encontré yo acá me siento totalmente en seguridad en Colombia, en Bogotá, Medellín, Cali, la costa, las costas, todas partes, todas las partes del país. Yo siempre encontré como personas que... y eso se verifica también porque dicen que hay un poco de problema de inseguridad, es un estereotipo, pero también la gente dicen que en Latinoamérica, eso es un estereotipo que se verifica, que la gente son muy amables, que les gustan hablar, les gusta intercambiar con la gente. Y eso es lo más importante que encontré acá, en el país, que la gente sí le gustan, tienen curiosidad, les gustan conocer, y eso lo encontré en muchas partes del país, de Colombia, y me gustó mucho. Y también que es un pueblo que tenía alegría, que les gustan compartir, hacer cosas, bailar, cantar. El deporte siempre en los estadios de fútbol o no sé qué, hay un ambiente como increíble, eso se verifica. Y eso también son estereotipos, pero yo voy a decir estereotipos que son positivos y que se verifica. Y bueno, sí, son los estereotipos más que escuchábamos más viendo de Europa. ¿Has tenido algún choque cultural acá en Colombia o algún choque en cuanto a cultura o en cuanto a lengua? Por ejemplo, que de pronto en España aprendiste a decir algo o de pronto que aprendiste un poco español colombiano y te vas a otro lado y hay un choque cultural. Bueno, un choque no, pero porque en mi país también tenemos diferentes acentos, tienen diferentes palabras, que seamos el sur, al norte, en la costa. Y acá se verifica realmente porque cuando estoy, si voy en Cartagena o no sé, no es igual que si estoy viviendo en Pasto o si estoy como en Boyacá. Todos hablan de manera diferente y con palabras también diferentes. Tienen expresión también en Medellín, por ejemplo. Usan como palabras que no existen realmente en Bogotá, por ejemplo. Pero entonces no es un choque, pero sí hay algo como conocer el idioma realmente bien necesita tiempo. Necesita tiempo porque hay el idioma como yo lo hablo ahora, yo puedo entender y hablar, pero en unas partes será más difícil para mí. También se habló con un abuelo y es más difícil porque, pero eso pasa en todos los países del mundo, creo, porque porque hablan de manera diferente. Si es en el campo, bueno, bueno. Creo que también hay cosas, por ejemplo, que la gente va a bailar aquí siempre, la gente bailan como en muchas partes y eso me encanta porque yo creo que en Europa, en la generación de nuestros abuelos, bailaban más de nuestros padres. Ahora es un poquito diferente cuando los jóvenes salen, se quedan a una mesa, hablan y bailan un poquito, pero aquí hay baila de pareja. Entonces es realmente diferente y eso me gusta mucho porque también hay mucho tipo de música y eso para mí fue una súper buena sorpresa, conocer eso y aprender un poquito también. Y todavía me da ganas de conocer más, que sea para las canciones o el baile o todo. Es otra manera de celebrar, celebramos de otra manera. Sí. Y también soy joven, entonces me gusta celebrar, ir afuera y todo. Entonces yo veo la diferencia que tenemos entre la cultura latinoamérica y la cultura de Francia. Igual Colombia es diferente que Perú. Sí. Colombia es algo más, la gente está más cerca y es algo que me gusta. Bueno, pues muchas gracias. Esas son básicamente las preguntas. Quería conocer un poco de tu agaje en cuanto a lengua y cultura en este acercamiento con Colombia específicamente. Y ya es todo. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy, Siri. Sí, con mucho gusto. Mucho gusto. Gracias. Gracias. Gracias.